De dos años y siete meses, fue la permanencia de un jaguar en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de Corpocesar, que fue trasladado por la Autoridad Ambiental hacia la Fundación Zoológica de Cali en el Valle del Cauca, debido a que no se podía reintroducir a su hábitat natural. El felino fue rescatado en el 2019 en una finca en zona rural del municipio de Valledupar. De dos años y siete meses, fue la permanencia de un jaguar en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de Corpocesar, que fue trasladado por la Autoridad Ambiental hacia la Fundación Zoológica de Cali en el Valle del Cauca, debido a que no se podía reintroducir a su hábitat natural. Este animal de la especie Pantera Honca fue ingresado al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre el día 12 de marzo del año 2019, con solo tres meses de edad, luego de ser rescatado en una finca ubicada en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar y el municipio de Bosconia, Cesar. Es importante resaltar que la Resolución 2064-2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MAD, en sus artículos 16, 17, 18, 19 y 23, faculta a las autoridades ambientales que tengan centros de atención para poder entregar fauna silvestre que no logre superar los procesos de rehabilitación biológica a zoológicos, socriaderos, amigos de la fauna y realizar eutanasia. En este caso, Corpo Cesar ha tomado la decisión de aunar esfuerzos con la Fundación Zoológica de Cali, catalogada como el principal zoológico del país, el cual cumple con normas internacionales y está catalogado como el segundo de Sudamérica, dejando el animal en excelentes condiciones fisiológicas y sanitarias. En el sitio será sometido a un periodo de cuarentena y posterior reubicación en un lugar definitivo para que pueda seguir su vida de manera favorable en compañía de una hembra de su misma especie. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar. 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 Gracias.